¡Buenas! ¡Buenas! ¡Báilenla muchachos! ¡Esta cumbia buena! ¡Báilenla muchachos! ¡Que brenan la vela y no den barato! ¡Que brenan la vela y no den barato! ¡Báilemos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! ¡Báilemos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! ¡Báilemos la cumbia! ¡Báilemos la cumbia! ¡Sápido! 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 Nuestro amor impresionante, grupos y postes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música ¡Con todo el sabor a Puebla! ¡Los pipotes! ¡Suscríbete al canal!